Continuar gestionando los conocimientos, desarrollar habilidades en los semi-internados son algunas de las oportunidades para que en Granma continúe el reordenamiento de la red escolar. Expresión de ello es la adecuación de la Escuela Especial Félix Varela a un semi-internado con 600 capacidades ante la demanda de las madres trabajadoras en Bayamo. Sabemos la situación que presentamos hoy de hacinamiento en el semi-internado 4 de abril. El Consejo Popular Jesús Menéndez es el más afectado por el crecimiento que ha tenido poblacionalmente y con este nuevo semi-internado le vamos a dar respuesta a nosotros o a la organización de la red escolar de este Consejo Popular, principalmente del semi-internado 4 de abril, que nos va a permitir desahogar un poco la situación que tenemos allí en la materia de estudiantes. Vamos a contar con 600 estudiantes aquí en este nuevo semi-internado, semi-internado Félix Varela. La reparación y adecuación de los locales es una de las alternativas en el sector educacional ante las carencias de materiales. Los dormitorios nos van a dar 10 aulas. Una me la va a dar la enfermería y eso hace que tenga y 10 que vamos a hacer abajo, 21 aulas. Lo más importante es que el comedor crece en tres locales, más para incluir mesa, hasta tener 60 mesas y cada mesa con cuatro niños. En el caso de las aulas vamos a tener un total de 31 aulas para la matrícula de 600 estudiantes. El colectivo de trabajadores asume con optimismo y responsabilidad el cambio de enseñanza. Nos estamos preparando con mucho entusiasmo, nos estamos preparando, ya quisiéramos tenerlo, para ver nosotros cómo podemos seguir avanzando en la educación primaria, que de verdad que es un gran reto, un gran reto que tiene el colectivo, tanto el personal de apoyo como el personal docente y en sí el colectivo en general. Según calendario, en la instalación se culminan las labores constructivas en octubre próximo. Garantía que permite llegar a siete instituciones de este tipo en la capital provincial. Teresa Armesto, en directo.